¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente muchos lo conozcan de cara, pero seguramente también no tengan tanta noción de qué es de la vida de Walter Kahneman hoy por hoy, porque la realidad es que no ha jugado mucho en el último tiempo, pero hay que tener en cuenta que como Rier va a ir en búsqueda de defensores centrales casi con seguridad, y más de uno en el siguiente mercado de pases, hay muchas posibilidades de que haya bastantes nombres que empiecen a surgir de a poco, y el de Walter Kahneman va a ser uno de ellos. River preguntó por él hace aproximadamente dos años, pero la situación era totalmente distinta. En aquel entonces estaba totalmente afianzado como titular en el gremio de Porto Alegre, pero las circunstancias se han modificado bastante, y es por eso que seguramente a fin de año cambia de equipo después de muchísimo tiempo, y está claro que no va a ser River el único que pregunte por él, y es por eso que en este video voy a decirles qué situación debería darse como para que en enero del 2023 Walter Kahneman se convierta en refuerzo del más grande. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco el contexto actual que está viviendo hoy por hoy el jugador, porque seguramente muchos no lo tengan tan en cuenta, no se ha mencionado mucho en el último tiempo, teniendo en cuenta que el gremio no está bien hoy por hoy, y también hay que destacar que en su momento estaba peleando por un lugar en la selección argentina, pero debido a sus reiteradas lesiones el bajo rendimiento que ha tenido tanto él individualmente como gremio a nivel colectivo no le han pedido destacarse, por lo que claramente ha dejado pasar una gran chance de pelear por un lugar en la Copa del Mundo. Hoy sigue jugando en el elenco brasileño, pero está en la segunda división del fútbol del K-País. Hay muchas chances de que ascienda de cara al 2023, porque hoy está segundo en la tabla de posiciones, ya ascendió Cruzeiro, ascienden los primeros cuatro, por lo que seguramente en estos días nos llevemos la noticia con que gremio va a estar jugando la siguiente temporada en el Brasileirado. Estuvo mucho tiempo inactivo en la primera mitad de este 2022 por una dura lesión. Había vuelto a la cancha a entrenarse en mayo con el plantel de gremio después de cinco meses de ausencia, pero lamentablemente otra vez se lesionó. En diciembre del año pasado del 2021 había sido operado de una lesión de la cadera, y a pesar de esto también tuvo muchas dolencias musculares que le impidieron tener continuidad de irregularidad. Después de haber regresado en junio, disputó tres partidos y volvió a estar imposibilitado desde aquel entonces. Esto quiere decir que solo ha jugado tres partidos en el año con la camiseta de gremio, por lo que cualquier equipo que lo quiera de cara al 2023 va a encontrarse con un jugador de muy buenas virtudes, pero con claramente un nivel de continuidad verdaderamente bajo. No sabemos con exactitud si va a llegar a jugar algún partido más en lo que queda de este 2022, o si en definitiva recién volverá a ver la acción en su posible nuevo club de cara al siguiente año. En anteriores mercados de pases lo han querido muchos equipos argentinos, además de River, que preguntó por él tanto en el 2020 como en el 2021, también hicieron gestiones para intentar incorporarlo. San Lorenzo, club en el que debutó y en el cual ganó por primera vez la Copa Libertadores en el año 2014, también preguntó por el Independiente, club que en su momento hasta se decía que había arreglado el contrato del propio futbolista que decidió seguir jugando a gremio, y Boca también había preguntado por él, por lo que si se da una circunstancia que seguramente se dé a fines de este año, nuevamente estará en la mira de muchos equipos argentinos y también habrá muchos conjuntos sudamericanos que pregunten a su representante cuántas chances hay de contar con él. Su situación contractual y el momento económico del país hicieron que en su momento continuara en gremio más allá de las lesiones que ha sufrido. El equipo de Porto Alegre no tenía problemas en negociarlo, pero esperaba que los equipos que lo quisieran pagaran una suma bastante importante de dinero por él. Además de que el contrato que pretendía Kahneman era bastante más de lo que generalmente ofrecen acá en Argentina. Como ya sabemos, hoy en la actualidad, lamentablemente, en cuanto a lo económico, es más beneficioso jugar en un equipo de la segunda división de Brasil que en un club de la primera división de Argentina, obviamente siempre hablando de lo económico. Después, por el lado de River, hay muchas cuestiones deportivas que pueden hacer que Kahneman venga y se ponga la camiseta de River. Sin embargo, ya hay algo que hay que descartar. Kahneman hubiera tenido como idea tener continuidad en este 2022 como para saber si podía pelear por un lugar en la Copa del Mundo. Sin embargo, las lesiones se lo impidieron y ahora de cara al 2023 deberá elegir en qué club continuará su carrera como futbolista. Y yendo más puntualmente a lo contractual, el gran punto a favor que lo podría hacer salir del gremio es que el 31 de diciembre acaba su vínculo. Todavía no hay novedades en cuanto a una posible renovación. Y si bien es cierto que los hinchas lo quieren bastante, más allá de lo que sucedió en este último tiempo con el descenso del gremio, la realidad es que los dirigentes hoy por hoy están empezando totalmente de cero. Recordemos que el gremio descendió a fines del 2021 y durante todo este 2022 se estuvo buscando el ascenso al Brasileira o algo que seguramente en el transcurso de estos días va a terminar consiguiendo. Kahneman está en el club brasileño desde mediados del 2016, ganó la Copa Libertadores en el año 2017, por lo que como dije es muy querido por los hinchas y la realidad es que en un principio, si no hubiera pasado todo lo que sucedió con sus lesiones, a lo mejor la renovación de su contrato estaría muchísimo más encaminada en este entonces o por lo menos se le habría ofrecido la posibilidad de continuar en el elenco brasileño. Después está claro, tendría que decidir él junto con su representante qué es lo que iba a hacer de su futuro. En esta oportunidad todavía no ha habido ninguna novedad, casi con seguridad los directivos están esperando que finalmente se consiga el ascenso a la primera división del fútbol de Brasil y después de eso se pondrán a armar lo que va a ser el plantel de cara al 2023 con el objetivo de que Gremio vuelva a ser uno de los animadores del continente. Recordemos que no hace más de tres años estaba jugando las semifinales de la Copa Libertadores. En el 2018 perdió contra River en esa instancia, en el 2019 cayó ante Flamengo también entre los cuatro mejores y en el 2020 perdió en los cuartos de final ante el Santos. No hacía mucho, Gremio sin lugar a dudas era de los mejores equipos del continente con Kahneman como uno de los futbolistas más destacados, sobre todo en la última línea defensiva. De hecho, su buen nivel en el conjunto de Brasil lo llevó a vestir la camiseta de la selección argentina en algunas oportunidades, pero solamente en partidos amistosos. Sin embargo, Lionel Scaloni, el técnico del entrenador nacional, lo iba a tener en cuenta como para pelear por un lugar en la lista de 26 definitiva para ir al Mundial de Qatar que se va a estar jugando ahora entre noviembre y diciembre de este año. Sin embargo, la gran cantidad de lesiones que ha sufrido, sumado a lo que fue la lesión en su cadera, la imposibilitaron tener continuidad y es por eso que, está claro, no va a ir a la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta que River no va a ser el único interesado en contar con Kahneman de cara al 2023, ¿qué es lo que le puede ofrecer el millonario a diferencia de otros conjuntos? El más grande le va a poder dar la posibilidad de volver a disputar Copas Internacionales, algo que no muchos equipos seguramente podrán. Inclusive, Gremio entre ellos, que si le ofrece de un día para el otro la renovación del vínculo, la realidad es que a partir del 2023 únicamente va a jugar el Brasileirado. Después, habrá que esperar qué es lo que sucede con otros equipos que puedan estar interesados y qué es lo que quiere hacer Kahneman en los últimos años de su carrera. Solamente ha jugado en tres clubes, en lo que fue tu trayectoria, debutó en San Lorenzo, después se fue a México a jugar en el Atlas y posteriormente arribó al Gremio de Brasil. Con casi 32 años va a ser imposible que lo venga a buscar algún equipo europeo y es por eso que lo más seguro es que la mejor oferta en cuanto a lo económico venga de otro equipo brasileño o de algún club de los Estados Unidos. River no va a poder competir con esos dos mercados y es por eso que lo deportivo pasará a ser crucial a la hora de tratar de convencer a Kahneman siempre y cuando esté bien físicamente para que sea refuerzo en la siguiente temporada. ¿Y cuál sería en definitiva el motivo por el cual River iría por Kahneman en el siguiente mercado de pases con negociaciones que seguramente empiecen ya en noviembre cuando acabe la competencia oficial prácticamente de todo el mundo porque recordemos que finaliza antes por el Mundial que se va a estar jugando en Qatar? La realidad es que a River se van a ir bastantes centrales en el siguiente mercado de pases y es por eso que va a tener que ir en búsqueda de zagueros que ocupen este lugar en el terreno del juego como para armar el plantel y así pelear todas las competencias de cara al 2023. Si vamos a los casos más particulares de cada uno de los defensores centrales que hoy por hoy juegan en River Javier Pinola, Jonathan Maidana, Emanuel Mamana y Héctor David Martínez finalizan sus respectivos vínculos está claro que la situación de cada uno de ellos es distinta Pinola está viendo hoy por hoy si se retira o si sigue jugando al fútbol por una temporada más por el lado de Maidana depende todo exclusivamente de él no es titular para Gallardo pero obviamente el TT lo considera una pieza irreemplazable en el vestuario y las veces que lo ha utilizado durante este 2022 ha rendido por lo que dependerá exclusivamente de Maidana la situación de Mamana ha cambiado en los últimos 60 días porque cuando todavía no se había afianzado como primer zaguero existían muchas chances que a causa de no haber tenido la continuidad necesaria abandonar a River pero finalmente todo parecería indicar que va a seguir mientras que lo de Héctor David Martínez sí parece ser una despedida un tanto anticipada si bien es cierto que en estos partidos va a intentar recuperar el nivel que ha conseguido durante el 2021 su préstamo con el millonario acaba River tiene la obligación de comprarle un 20% más de su pase a defensa y justicia pero si lleva un buen ofrecimiento será vendido después están los casos de Paulo Díaz que si lleva una buena propuesta también será analizada y es probable que abandone River en el siguiente receso y por último caso de Leandro González Pires que sí se va a ir se va a cortar su sesión que en un principio terminaba el 31 de diciembre del 2023 y a partir del 1 de enero del próximo año ya no será jugador de River con este panorama existe la posibilidad de que River se le vayan entre 3 y 4 centrales obviamente y como dije recién esto no está confirmado pero River sí o sí va a tener que traer zagueros tampoco hay muchos futbolistas de las divisiones inferiores del club que asomen como posibles reemplazantes es por eso que el millonario va a ir en búsqueda de defensores centrales de hecho ya se ha mencionado la posibilidad de traer a Nicolás Otamendi y a Mateo Musaki o dos futbolistas que en principio tendrían ganas de venir a River no sabemos si esto sucederá en enero o en junio del año que viene y un punto que le juega muy a favor a Kahneman es que es zurdo es algo que parecería un tanto tonto pero la realidad es que Gallardo siempre quiere como segundo central a un futbolista que se desempeñe como izquierdo que su pierna Abel sea justamente la zurda y es por eso que Kahneman estaría entre las primeras opciones para ocupar ese lugar en el siguiente mercado de pases está claro que en el transcurso de estos meses seguramente hagan una evaluación en lo que respecta a la situación física de Kahneman el hecho de solo haber jugado 3 partidos en este último año hacen que se dude de la posibilidad de incorporarlo o no en cuanto a su jerarquía y sus virtudes dentro del campo de juego no hay mucha duda Kahneman es un futbolista que a nivel sudamericano ha rendido demasiado bien en lo que respecta tanto a Gremio como en sus inicios en San Lorenzo pero en lo que respecta a su situación física es probable que necesite una apuesta a punto mucho más larga que el resto de sus compañeros por lo que habrá que ver cuándo empiezan las negociaciones y también hay que tener en cuenta cuántas ofertas lleguen por él en el siguiente periodo de transferencias para finalizar y dar mi opinión con respecto a la situación de Kahneman está claro que en caso de venir a River y estando bien físicamente sería un refuerzo de verdadera jerarquía Kahneman sabe lo que es jugar en Sudamérica ha rendido en dos clubes grandes como lo son San Lorenzo y Gremio y es por eso que la presión de vestir la camiseta de River si bien siempre es distinta a todas no sería tanto como le sucede a muchos otros jugadores que necesitan un periodo de actuación mucho más prolongado en el caso de Kahneman seguramente lo necesiten como para sumar esa experiencia que pueden llegar a dejar en el plantel si es que se van ciertos futbolistas que a fin de año podrían abandonar River Kahneman es un jugador con muchas virtudes además de todo lo que mencioné en cuanto a su temperamento es un jugador que tiene buena salida de balón que sabe ir fuerte cuando hay que ir fuerte que va bien de arriba en las dos áreas y es por eso que es un defensor muy completo obviamente el atenuante de las lesiones y de la poca continuidad que ha tenido en el último tiempo no hay que dejarlo de lado seguramente el cuerpo técnico de River haga una evaluación muy profunda para saber si lo consideran o no como un posible refuerzo de cara al próximo año gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!